Hola que tal, un saludo cordial para todos ustedes, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Romo y en este video te entrego las noticias deportivas, lo más importante del fútbol colombiano que no te puedes perder Quédate en este video si quieres conocer cuál es el plan A de América de Cali para reemplazar a César Farías Esto le está pidiendo el deportivo Cali al chino Sandoval para dejarlo ir y Atlético Nacional presentó oficialmente a su nuevo técnico Esto y mucho más aquí en Noticias Deportivas con Andrés Romo, bienvenidos Atlético Nacional dio a conocer a través de sus redes sociales la llegada de Pablo Repeto al banco técnico para este 2024 luego de que el estratega uruguayo dejara el Santos Laguna a inicios de este año tras un mal inicio de temporada El Charrúa dirigirá por primera vez en Colombia ya que anteriormente estuvo en Ecuador, Uruguay y Bolivia en el continente sudamericano El estratega de 49 años firmó con el conjunto verdolaga hasta diciembre del 2025 y según varias fuentes que cubren al equipo antioqueño será el técnico mejor pago del fútbol profesional colombiano Se espera que la entrenadora suma en el cargo para el compromiso contra el Junior el próximo sábado 2 de marzo en duelo que será válido por la décima jornada de la Liga Betplay Junior de Barranquilla busca un central para reemplazar a Rafa Pérez Junior de Barranquilla se prepara para afrontar la décima fecha de la Liga Betplay de Mayor cuando los dirigidos por Arturo Reyes se enfrenten Atlético Nacional en el Metropolitano el próximo sábado 2 de marzo Ante este partido, una de las bajas es la del defensor central Rafa Pérez quien sufrió una fractura de Tibia y Peroné en la fecha número 7 entre Independiente Santa Fe lo cual lo dejará por fuera de las canchas varios meses Con esta dura baja para el conjunto de Arturo Reyes el equipo tendría en la carpeta un experimentado defensor central que ha pasado en varios clubes del fútbol colombiano y que seguramente tendrá un papel secundario en el Junior de Barranquilla Según informa el periodista Mariano Olsen uno de los jugadores que estaría en carpeta para el Junior en este cierre de mercados que cerrará el próximo viernes 1 de marzo es el central Fainer Torijano quien actualmente se encuentra sin equipo tras haber finalizado su vinculación con Once Caldas a finales del 2023 por el momento es una noticia en desarrollo ya que el cuadro barranquillero también manejaría otros nombres como posible reemplazo de Rafa Pérez Alberto Gameros se puso un ultimátum y estaría cerca de su final con Millonarios Millonarios atraviesa por un mal momento en la Liga Betplay después de caer en la noche de este martes 28 de febrero ante Once Caldas en condición de local con este resultado el conjunto embajador registró su tercera derrota consecutiva y la cuarta en el certamen por lo que muchos aficionados arremetieron en contra del grupo de jugadores y del director técnico Alberto Gamero al respecto a la estratega de Millonarios lamentó los insultos recibidos en el estadio El Campín y aseguró que él y los futbolistas están golpeados por la situación además dejó un mensaje de incertidumbre y dio a pensar que su fin en Millonarios está cerca el trabajo no lo voy a traicionar son momentos que suceden no es toda linchada eso lo tengo claro pero si hubo insultos feos como le dije a los jugadores esto está de parte de nosotros no me gusta sufrir en los equipos cuando veo que las cosas no salen yo mismo doy un paso al costado yo a las cosas no me apego dijo el entrenador fuerte denuncia sobre el arbitraje en Colombia habría abuso sexual y corrupción el arbitraje en el fútbol colombiano está en lupa pues en el último tiempo han aumentado los errores las decisiones polémicas los escándalos con los jueces y el VAR y lo han relacionado al mundo de las apuestas uno de los fuertes críticos es precisamente un ex árbitro que sabe el manejo interno y la influencia de Machado se trata de Harold Perilla quien en el 2019 denunció penalmente a los ex jueces Imer Machado y Oscar Julián Ruiz por acoso sexual un caso que prescribió hay árbitros que pagan por partido tengo pruebas de eso le decían a Otálvaro Polanco profe yo me gano 2 millones por partido le doy una coima de 300 mil si me programa no solamente son dadivas monetarias otros dieron dadivas sexuales para llegar a las altas esferas del fútbol profesional cuando usted ve que Oscar Julián Ruiz es el que maneja el fútbol profesional que el comisionado técnico es Imer Machado quien desde que era árbitro lo nombraban corrupto por su mal nivel encontramos corrupción y encontramos acoso sexual dijo Harold Perilla malas noticias para los hinchas de América de Cali Alianza Fútbol Club lo hizo oficial Alianza Fútbol Club y América de Cali se medirán el próximo miércoles 6 de marzo por la fase previa de la Copa Sudamericana 2024 un cruce dispuesto a partido único el partido será en Barranquilla por imposibilidad técnica de hacerlo en la sede de Alianza que ahora se radicó en Valledupar sin embargo lo que debía ser una noticia alentadora ahora es una preocupación Carlos Ferreira presidente de Alianza reveló una novedad que afecta a su equipo esperanzando en una buena taquilla contra uno de los grandes del país y al rival que iba a poner buena parte de los aficionados y casi contaba con jugar de local de inicio había posibilidad de hinchada hasta ayer hicimos lo posible pero el Ministerio del Deporte dio un alerta sobre posibles enfrentamientos entre la hinchada del América y el Junior lastimosamente nos vemos afectados dijo el dirigente este es el plan A de América de Cali para reemplazar a César Farías América de Cali se alista para lo que será su próximo partido en la Liga Betplay ante el Deportivo Pereira en medio del mal rendimiento del cuadro Escarlata en la capital del Valle del Cauca se habla de una posible salida de César Farías desde el entorno de los Diablos Rojos se confirmó que el nombre por el que se ha consultado es el de Luis Ubeldía el técnico albiceleste habría sido preguntado por sus condiciones y la chance de dirigir el cuadro americano una opción que intentó Atlético Nacional pero en la que fue rechazado para el elenco Vallecaucano es clave la posibilidad de tener un hombre de experiencia y trayectoria en caso de que se termine el vínculo con Farías una situación que podría ser respaldada con el nombre que fue campeón continental a mando de la Liga de Quito tras las conversaciones América espera poder resolver el futuro de Farías el TT venezolano sabe que de no ganar el próximo juego o de caer en la fase previa de la Copa Sudamericana se terminaría su paso por el cuadro rojo esto es lo que le pide el Deportivo Cali al chino Sandoval para rescindir su contrato luego de que se conocieran las razones por las cuales el chino Sandoval buscara negociar con Deportivo Cali su rescisión se conocieron más detalles acerca de la posible salida del delantero del cuadro verde y blanco tras haber jugado en esta temporada 6 partidos y marcado 3 goles en 494 minutos y es que para que Deportivo Cali lo deje ir antes de que finalice su contrato el jugador debería darle el 30% al cuadro a su carrero de una futura venta del jugador a otro equipo sin embargo el chino Sandoval solamente le ofrece el 5% con esto la junta directiva del club determinará en las próximas horas si aceptan las condiciones de liberar al jugador o le harán cumplir su contrato que acabará el 30 de junio de este año por el momento esta es toda la información que tenemos del fútbol colombiano si te gusta este contenido no olvides darle like a este video suscribirte a mi canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que yo te avise cada vez que subamos un nuevo video a ustedes muchísimas gracias nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad chao chao